Que viva siempre el carnaval, que viva tu amor, un sentimiento de arrabal. Que viva siempre el carnaval, que viva tu amor, un sentimiento de arrabal. Que viva siempre el carnaval, que viva tu amor, un sentimiento de arrabal. Que viva siempre el carnaval, que viva tu amor, un sentimiento de arrabal. Que viva siempre el carnaval, que viva tu amor, un sentimiento de arrabal. Que viva siempre el carnaval, que viva tu amor, un sentimiento de arrabal. Que viva siempre el carnaval, que viva tu amor, un sentimiento de arrabal. Que viva siempre el carnaval, que viva tu amor, un sentimiento de arrabal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!